Y 11 meses después, los jugadores argentinos rompieron la veda con la prensa. Pudimos acceder a las notas después del encuentro, partidos, camino mejor dicho, a los vestuarios. Y lo escuchamos a Leo Messi, al más grande, al que convirtió los tres goles del seleccionado argentino que depositara a la selección en Rusia 2018. Bueno, fue complicado, ¿no? La verdad que por merecimiento creo que tendríamos que haber estado clasificados antes, ¿no? Tanto el partido como Venezuela y Perú de local merecimos un poco más. Hubo cambios técnicos que siempre es difícil volver a empezar de cero, adaptarte a una nueva idea, a una nueva filosofía. Y así todo lo sacamos, conseguimos el objetivo que era clasificar, muy difícil por cómo no tocaba clasificar, ¿no? En el último, definí el último partido acá en Ecuador por lo que significa todo eso y bueno, por suerte se dio. Recién le decíamos a Javier, si en algún momento dudó y dijo, bueno, hubo tensiones, hubo miedo, ¿cómo lo viviste vos este tránsito? Igual que él, ¿no? Igual que lo vio todo el grupo, normal. Estaba el miedo de quedar afuera, que hubiese sido una locura para Argentina, para nosotros, para todo. Y sí, obviamente que estaba el temor ese, ¿no? Pero hoy, más allá de eso, lo supimos jugar. Nos tocó empezar perdiendo, sobre que ya era difícil venir acá, empezar tan temprano perdiendo mucho más. Y bueno, nos sobrepusimos a eso también, lo dimos vuelta rápido y bueno, después el partido creo que lo manejamos bastante bien. Leo, ahora hay tiempo, por supuesto que es el momento de festejar, hay tiempo para preparar el equipo de cara al Mundial. ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas hay que cambiar para no suscribir tanto? Bueno, yo como dije recién, creo que por merecimiento no hubiésemos merecido estar adentro antes. Pero es verdad que también pienso que después esto va a haber un cambio muy grande. Creo que la situación va a crecer mucho después de esta clasificación. Todos sabemos que no es fácil jugar la eliminatoria, no empezamos la eliminatoria, no empezamos a meter en los resultados porque estábamos tranquilos. No se nos dieron unos resultados, nos metimos ahí y siempre es complicado salir a jugar de esa manera. Pero una vez clasificado creo que el equipo va a cambiar mucho y le va a venir muy bien esto porque vamos a crecer. Con todas las cosas que vivieron esta camada, con todas las cosas que vivieron ustedes, las buenas, las malas. Este Mundial de Rusia para ustedes, para esta generación, ¿qué significa? Bueno, primero estar adentro es muy importante, no era algo que le teníamos que hacer sí o sí. Para todo, no, pero sobre todo para la gente esa que hace más que estamos acá, que venimos siendo discutidos hace mucho tiempo, más allá de las tres finales que jugábamos y que por merecimiento una mínimo tendríamos que haber ganado. Y que bueno, que hoy esa parte del grupo esté presente acá también y haya podido clasificar una vez más a otros Mundiales, es algo muy lindo. Linda revancha sería... Puede ser dos preguntas más, Leo. ¿Cuál es la sensación? Leo, la primera no es una pregunta, sino decirte gracias por llevar a Argentina al Mundial. No, muchísimas gracias, esto es algo de todo el grupo, la verdad que la peleamos, lo sufrimos y no podíamos no estar adentro, ¿no? Argentina no, no se podía permitir eso, ni por la gente, ni por el grupo, ni por nosotros, por nadie. ¿El sentimiento fue desahogo? Un poquito sí, ¿no? Porque la veíamos difícil, porque creo que merecíamos estar adentro antes por partidos anteriores, tanto Venezuela, Perú, creo que merecimos un poco más, que podríamos haber ganado esos partidos. Nos fuimos metiendo solos en este lío, nos complicamos y bueno, después venir a definirlo acá no es fácil, ¿no? Por lo que significa venir a jugar a la altura, aparte de eso, empezar tan rápido, perdiendo uno a cero, y bueno... ¿Qué pensaste en ese momento? La verdad que... se me pasó un chistón de cosas por la cabeza, ¿no? Fue un golpe durísimo empezar tan rápido así, pero el grupo se sobrepuso muy bien, lo empatamos rápido, lo pusimos en ventaja y después creo que lo manejamos muy bien el partido. ¿En algún momento te pusiste a pensar lo cruel, lo duro que hubiera sido para toda esta camada, pero para vos, puntualmente, quedar afuera del Mundial? Sí, la verdad que sí, que estaba el temor ese al quedar afuera. Como te dije recién, habíamos dejado pasar oportunidades importantes nosotros solos y venir a definir acá, obviamente estaba el miedo a quedar afuera, ¿no?